Yo me llamo Juan Monteiro. Desde muy niño, pues, siempre me ha gustado vivir en la selva. Prefiero pasar un día dentro de mi comunidad cultivando mi chagra que pasar dos o tres horas dentro de la ciudad. Porque aquí uno respira un aire fresco, un aire puro. Mucha gente me dice, no, si hubiera una oportunidad para ir para la ciudad, yo digo, no, no, déjeme aquí quietico. Ese lago, para nosotros, para mí, significa todo. Mejor dicho, lo que es la vida de uno. Cuando yo llegué aquí, era una abundancia. Usted cogía la gamitana, el bocachico, el acaragua azul, el tucunaré, mejor dicho, bagres. Usted guindaba la malla un ratito, la chinchorra, y al rato ya estaba con el pescado. Bueno, en media hora usted estaba con desayuno, almuerzo y cen y para regalar para el vecino. Y cuando ya después de un transcurso del tiempo, usted ya venía para conseguir el desayuno o el almuerzo, usted se pasaba hasta tres, cuatro, cinco horas. Y a veces no lo conseguía, sino dos, tres pescaditos. Entonces, nos fuimos dando cuenta que se estaba poniendo berraco la baita. Y cuando Paz, la universidad, viene, que había una convocatoria para un proyecto de conservación. Y empezamos. Yo era todos los sábados, todos los sábados, durante dos años, para hacer los acuerdos. En un principio, fue duro para nosotros que hacíamos la vigilancia en los lagos, porque muchos se rabiaban. Que es total, que no sé qué, ustedes quieren esto. Y yo le digo, vea, esto de aquí es para el bien de nuestros hijos y nietos. Nosotros conservamos esto para que mañana sus hijos vengan o usted mismo haya una necesidad. Usted venga con su anzuelo o con su flecha o con su mallita, dependiendo. Y en 20, 30 minutos usted tiene el desayuno, almuerzo y cena. Volvemos a recuperar. No vamos a prohibirnos. Si no, vamos a tratar de recuperar lo que teníamos más antes. A veces yo saco a mi esposa, a mis hijos, a mis nietos. Los nietos que tengo son preguntones. Y me encantan señales. Porque ellos van aprendiendo. Van empezando a conocer las aves, los peces, por nombre y el color, la especie de cada animal que hay alrededor. Entonces, eso es lo que a mí me encanta. De que ellos puedan ver. Díganme ustedes, si nosotros no hubiéramos tenido esa mentalidad de crear, como dice, una vigilancia en este lago. ¿Qué íbamos a mostrar para los hijos, para los nietos? ¿Qué íbamos a mostrar para los hijos, para los hijos, para los hijos, para los hijos, para los hijos? Gracias. Gracias. Gracias.